Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en civilización, vamos a continuar con nuestra vikinga-ventud, madre del amor hermoso. Ok, me acabo de estresar, me acabo de estresar un montón. A ver, vayamos por partes. Primero, sois unos sanguinarios, no tenéis corazón, no tenéis vergüenza, no tenéis nada. Por mayoría aplastante, queréis que me cargue a los indios. Eso es así. A ver, está... ¿Alguno hay? ¿Alguno hay que me ha dicho? No, déjalos, no se me... Pero la mayoría soy unos cruuales asesinos despiadados. Vale, en otro orden de cosas, he descubierto... He descubierto las mierdecillas estas del turismo, que si te digo la verdad... No tengo muy claro de esto... A ver, se supone que tengo que fabricar un... Arqueólogo, ¿verdad? Vale, vamos a hacer un par de arqueólogos... Y un museo. O sea, vamos a hacer... ¡Uh, el Louvre! Recléporación, aparece un gran artista cerca de la ciudad a la que se ha construido de una manera... ¡Ah, que también! Y... Vale, estas son cosas que supongo que ellos encontrarán... Vale, supongo que serán capaces de encontrarlo, porque como tenga que ponerme a buscar por el mapa ahora cada una de ellas... Vale, elegir producción. A ver, mis amigos de Arus... Vais a hacerme... Fiteatro... Y... Y elegir producción. En Delhi vamos a hacer la delegación. Correcto, tenemos que ascender alguna que otra ciudad... Esta... ¡Me ahogo! Esta se tiene que curar... Y siguiente turno, vale. Y nos vamos a cargar a Bia Jankar. Básicamente, o sea... Arabia ha denunciado a Carbueno... Todo el mundo me odia, tío. Me da igual. Eh... ¡Hay un enemigo cerca! ¿Dónde estás comintainer? ¿Dónde? ¿Un enemigo? ¿Yo tengo enemigo? ¿Eso es un enemigo? Hombre, eso no es un enemigo. Eso es... Vale, tenemos un gran profeta que debería llevar la palabra del señor. Bueno, primero... Tenemos un inquisidor que tiene que ir a quemar brujas a... A Nueva Delhi. Y este piquero que se quede ahí tranquilísimamente. Esta ametralladora que se quede de momento ahí. Este de trabuco también. Este de trabuquete también. Este que se cure. Y... Vamos al lío. Básicamente. Vamos al lío. ¿Puedo disparar? Sí, puedo disparar. Aquí te vienes aquí. Me habéis dicho que los piratas pueden entrar en las ciudades. Eso parece interesante. Lo que no sé... Si en este turno... Van a poder entrar. No creo. No, ni de coña. Ya te digo yo que no. En este turno no entran ni de broma. Pero bueno, en el siguiente turno podemos intentarlo. A ver, palabras como este. Se ha establecido una comunicación entre... Bla, 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 bla... Bla, bla, bla... Hemos conseguido oro. Vale, este... Suecia te ha denunciado. Estos... Estos no son enemigos, tío. Son... A ver, yo no los considero enemigos. Pero bueno. Podemos ir a intentar capturarlos. Vale, un momento, un momento, un momento, un momento. Antes de que nos volvamos locos. Mis espías están ahora mismo. Uno en Buenos Aires. Y otro... En Ereban. Vale, pues al de Buenos Aires nos lo vamos a traer... A Bogotá. Porque ya ellos son aliados. No necesito... Aunque Buenos Aires... Probablemente se vuelvan loquísimos y se quieran cambiar. A ver, Bogotá he dicho, ¿no? Sí, Bogotá. Vale, tú asciendes. Y el gran profeta... Debería de llevarlo a Varsovia, quizá. O a Cracovia. Vamos a traerla a Cracovia. Vamos a empezar por Cracovia. Luego ya poco a poco vamos ahí metiéndonos en sitio. Por cierto, el aluminio... ¿Qué pasa, tío? ¿Cuántos quedan para el aluminio? Tres turnos todavía. La madre que os parió. No os sois lentos ni nada. Vale, esta otra fragata de combate. Que venga por acá. Y... Dispara un poquito. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! Y con esto yo me escucho. Siguiente turno. Venga, va. Al final... Si os fijáis en el minimalismo... Tiene pinta de que... Gandhi ha firmado la paz con Bogotá. ¡No! Bogotá, me has abandonado. Tú también, Bogotá. Tú también me abandonas. Qué puñetero. Vale, aquí los polacos siguen aquí con esta ciudad de mierda. Que, ya os digo, no me molesta realmente. Ni me molesta ni tiene nada realmente interesante. Y este pirata que se quede ahí... Siendo el pirata garrapata. Bueno, Gandhi. Te comento. Fue divertido mientras duró. Pero... ¿No la he destruido? Sí, no. Párate, que todavía le están cayendo bombazas. Sí. Fue bonito mientras duró. Pero esto se acaba. La hostia me ha pegado. ¡Venga, Gandhi! ¡A tu puta casa! Arrasar, ¿no? Realmente no la quiero. No la quiero ni siquiera como títeres. No tiene nada realmente interesante. Arrasar. Está en una puta isla ahí de mierda. Que no sirve para nada. Nada más que para tener una oveja. Para eso... Para eso la arraso ahí fuera. Tú salte de aquí. ¡Uh! Enclave histórico. Cuando se mejora con una excavación arqueológica, un enclave histórico puede producir un artefacto que puede ponerse en un espacio de gran obra de arte o convenio. ¡Oh! Interesante, interesante, interesante. A ver, Buenos Aires son mis colegas. ¿Qué ves son mis colegas? ¿Cómo va el puñetero? ¡Oh! ¿Qué? El pueblo que más sonríe. A ver. Porque estoy utilizando toda mi felicidad en cosas que necesito. ¿Cómo pueden tener 60? ¡Madre mía! Serán muy felices, pero cuando mis barcos de guerra entren en sus puertos va a ver la tontería lo que les dura la felicidad. A ver. También me habéis dicho, Pey. El tren base de ciencia es una puta mierda y realmente no te creas que te interesa tanto. Bueno. No sé, ¿eh? Porque atrás son seis barcos, tío. Vale. Otro arqueólogo. Vamos a mandarlo a esta excavación de aquí. Llegar un turno, ¿eh? Madre mía, qué buenas carreteras tengo, Laguín. Vale, piquero, que la tengo en alerta. Corsario, que la tengo en alerta. Bueno, está dentro de la ciudad. Igual te tengo que sacar, pero vamos. Eh, alerta. Alerta. Ah, este es John Hrabastian Butt, que me habéis dicho que, claro, para entrar no puede entrar. Pero, si no recuerdo mal, mis amigos del Sinki, sí podría llegar, porque creo que abrimos las fronteras, aunque igual. A ver, Varsovia, ¿qué te... Relaja las tetas, ¿eh? Relaja las tetas y no me pongas esa cara, que vengo de buena. A ver. No, escúchame. ¿Quieres hacer una declaración confunda? No entiendo lo que has dicho, pero me suena que no. Escúchame. Eh, vamos a hablar del tema. A ver. Aceptar embajada. Vamos a empezar por lo primero. A embajada. Bien, bien, bien. Vale. Siguiente tema. Acuerdo de protección. Mira que... Vale, escúchame. Apertura de frontera. Vale. Mira, 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 mira. Un caramelito. ¿Es un caramelo? ¿Quieres un caramelo? Bueno, pues ya está. Porque te peleen. Pues dame oro por turno. Bueno, pues exigir apertura de frontera. A ver ahora. Al final le tengo que dar de hostia, chaval. Al final le tengo que dar de... Que te... Quiero dar un concierto, Varsovia. Si es que quiero que nos llevemos bien. A ver, adoptar políticas. Vamos a subir más uno de oro por cada puerto y puerto marítimo o faro. Y más cuatro de producción, más cuatro de la cultura de las ciudades con la compañía de las Indias Orientales. Uuuu. Me gusta el tema de los barquitos, ¿eh? Me gusta, me gusta el tema de los barquitos. A ver. Escúchame, Polonia. Dido. 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 Te temo más que a un nublado. Vamos a aceptar la embajada. Vamos a llevarnos bien. Somos amistosos, ¿eh? O sea, alguien diría que... A ver. Ella decidió que ella va a encargarse de esta parte del planeta y yo me encargo de esta parte del planeta. Y mientras que ellos se lleven bien, nosotros nos llevamos bien. Eh, Varsovia, no me dejas hacer un concierto aquí, ¿no? Pues nada, Varsovia, que te pelen. Así de claro te lo digo. A ver. Eh, Helsinki, tú sí me dejas, ¿no? Sí, Helsinki sí me dejas. Pues nada, tira para Helsinki y dentro de estos turnos hacemos un concierto. Madre mía lo que cuesta hacer un concierto. A ver, arqueólogo. Ponte ahí a picar en la esa. ¿Y tú cómo va? ¿Cuánto dura esto? No, mira. ¿Cuántos turnos son? Tiene un nuevo turno, ¿eh? En fin. Eh, recluta. Eh, Ida ha conseguido mañana las elecciones en Ereván. Bien, son mis aliados. A ver, ¿cuántos aliados tenemos? Tenemos a Quebec, a Buenos Aires y a Ereván. Vale, pues nos vamos a llevar a Ereván. O sea, a... Sí, al espía de Ereván nos los tendríamos que llevar quizá a... A Budapest. O a Manzancongo. Vamos a llevarlo a Manzancongo. A ver. Ereván. Muévelo a Manzancongo. ¿Dónde está Manzancongo? Aquí está. Vete para allá y empieza a mañar las elecciones. Tío, tengo que conseguir amiguitos. Que... Que la... Entre 19 son otras nuevas elecciones. A ver, Nueva Delhi. Por aquí viene el profeta. Vale, Buenos Aires. Lo malo es que Buenos Aires es irracional, me habéis dicho. O sea, que cambio de opinión muy, muy rápido. A ver. Caupán. Me vas a hacer un puerto que ahora me interesa bastante. Estos están ahí picando. Diciendo... Joder. Tío duro. Estos son los pringados que pican. Y este está aquí como diciendo... Oh, oh. Una piedra. Oh. Qué interesante. Oh, oh. Y el otro... Pero tío, ayuda tú también. Oh, oh. Qué interesante. Oh, oh. Gran general polaco. No sé por qué un gran general polaco está de paseo por ahí. Pero... Vamos a acojonarlo, venga. Vamos a putearle. Esto es por putear, ¿vale? No le voy a hacer nada. Pero quiero acojonarle. ¿Vale? Para que entienda... Esto... Esto es básicamente para demostrar quién es el jefe aquí, ¿vale? Esto es en plan de... Venga, va. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Vamos a llevarnos bien. Polonia, que igual... Creo que me puedo atravesar de dos maneras. O sea, no creo que sea que haya quedado. Me han dicho que podía haber intimidado a Milán que está bajo vuestra... Para, para, para. Esta construcción es un poco raro. Me han dicho que podía haber intimidado a Milán que está bajo vuestra protección. Espero que no tengáis sus necesidades a las mías. Es que Milán también me la pela bastante. Es que no me quiero pegar con todo el mundo, tío. Ya no somos amigos de Milán. Bueno, si es que Milán me la pela. Si es que, en serio. Ser amigo. O sea, yo lo que quiero es aliado. Voy intentando hacerle la rosca a Hanoi, a Hong Kongo. Y luego aquí a Iamberes, tío. Y con esa esfera de influencia, a ver si en las elecciones puedo hacer algo. Por cierto, Bogotá. Hablando de esto un poco. Si hago un golpe de estado... 78%. Me la juego. Me la juego. Me la juego. ¡Conseguido! Madre mía. Ya es que me la juego, tío. Vale, pues vamos a llevar a este hombre a... El de Bogotá nos lo vamos a llevar a Kiev. A ver, de Bogotá a Kiev. Básicamente, tío. Necesito amiguitos para las próximas elecciones, eh. Tengo que hacer la rosca como nunca se ha hecho. Tengo dinero, eh. Puedo sobornar si he llegado a un momento dado. A ver, Lodge. No quiero probar más contras. A ver, qué pasa. Se ha fundado una excavación arqueológica en un enclave histórico. Elige cómo usar al arqueólogo que tienes en dicho lugar. Pues no sé. Sinceramente, a ver. A ver. Tu arqueólogo ha descubierto las ruinas sagradas... Ruinas antiguas saqueadas. Tiene avalorio saqueado por Dinamarca. Dinamarca. Podemos crear un artefacto danés. El artefacto se pondrá en el espacio para grandes obras de arte más cercano. Y con C de más 2 de cultura y más 2 de turismo. Y el arqueólogo se consumirá. O crear la mejora del sitio de interés. Cuando se explora, un sitio de interés con C de cultura en función de su antigüedad. Más uno a la cultura por cada época anterior a la actual de la civilización. Y el arqueólogo también se consumirá. No me jodas que en cada investigación el arqueólogo se consume. Pues no sé qué prefiero. ¿Sitio de interés para tener turismo? O obra de arte. Pues no lo sé. Que es mejor, si os digo la verdad. Claro, más uno por cultura. Pero es que no sé... Es de la antigüedad, dice. La antigüedad no hace mucho tiempo. Vamos a elegir esto. ¿Seguro? No, la verdad es que no. Ok, vale. ¿Cuánto está dando esto? Cuatro. Creo que me ha salido rentable. Porque como era de la antigüedad... Eso sí, hemos quitado un trozo de desierto y hemos hecho una estatua de... Pues no sé, porque no se le puede dar mucho zoom. Pero parece que es una mujer con un vaso de agua. No lo sé, la verdad. No sabría deciros. Venga, sigue este turno. Me aburro sin guerras. Relaja, eh. Uh, Dido le reclara la guerra a Gustavo Adolfo. Vale. Vamos a calmarnos. Vale, vale. Hospital, petróleo, pozos y rutas comerciales. Hay una guerra, sí. Pero, claro. Cuatro de... Vale, vale, vale. Estoy contento, estoy contento. Estoy bastante contento. La pregunta es... La pregunta es... Si estoy mucho más contento. Varsovia... Vale, nada de petróleo por aquí. Nada de petróleo por aquí. Nada de petróleo. Me cago en panere, tío. A ver, aquí no hay petróleo, ¿no? No. Aquí, carbón, pero nada de petróleo. Joder, qué mala leche. Aquí hay cuatro de petróleo, aquí hay cuatro de petróleo. Es que hay poco petróleo, pero el petróleo es una pregunta. Tiene que estar en mi zona, deduzco, ¿verdad? Y deduzco también que tendré que hacer un barco faenero, ¿verdad? Vamos a comprarlo a Tocateja porque me sobra la pasta. Eh, caupán. Te íbamos a hacer barco faenero. Básicamente para pillar los cangrejos y los otros cangrejos. Venga, va, tírale. Y tú también un barco faenero porque... A ver, estoy bastante convencido... Uh, crear patro... Oh, párate, necesito esto primero. Vale, pues ponte ahí a tope con eso. Tú quédate por ahí. Tú sigue consiguiendo experiencia gratis con estos pringados. Siguiente turno. Venga, 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 que quiero... La era del petróleo ya está aquí. Quiero empezar a ver... Yo supongo que mi barco faenero no va a hacer nada. O sea, que necesito... Vale. Es de la antigüedad. O sea, que también me daría cuatro de... Vamos a hacerlo. Pero lo malo es que, tío, desaparecen. O sea, tengo que poner a hacer unos cuantos... A ver, ¿qué opinas? Cuando termines de esto, hazme otros cuantos. Gilipollas esas, al final le tengo que partir la boca, ¿eh? ¡Wow! ¿Dónde están saqueando? Cuidado. Gustavo Dolph ha saqueado la ruta comercial que Dido estableció entre Cartago y Westford. ¡Eh! ¡Tronco! Y me han robado a los sagratos de la biología. Al final, tío, voy a tener que poner mis espías a protegerme, macho. Esto aquí no puede hacer una mierda, ¿verdad? Correcto. Todavía no. Dentro de 16 turnos. Pues nada, ponte a pescar. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Casimiro. 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 Casimiro, Casimiro. Eh, vamos a empezar a... Eh, eh, eh. No sé cuántos tintes tengo primero. Párate que me los... Sí, tengo un tinte, venga. Vamos a llevarnos bien. Uh, ¿alguien quiere? Le gusta el chocolate, eh, golosa. Te gusta, eh. Y me das aluminio. Y caballo. Los caballos no me sirven para nada. Pero bueno, va. Tienes cojones. Ruta comercial a la mixtosa saqueada. Gustavo Dolph ha saqueado la ruta comercial que Dido estableció entre Utrique y yo. Gustavo Dolpho, me estás jodiendo un poco, eh. A ver. Vamos a relajarnos. ¡Hostia! Gustavo Dolpho no se anda con mierdas, eh. Gustavo Dolpho tiene ahí... Los caballeros de no sé quién. Eh, elegir producción. Caupam. Me vas a hacer... Unos cuantos arqueólogos. Porque los últimos arqueólogos me los estás fundiendo. A ver. Y... Tú sigue ahí pegando tiros. Vale. El barco faenero se venga aquí a pescar. Y... Vamos a realizar una gira de concierto. A ver, Hensinki, escuchad. Eh, han muerto. Fue un concierto tan guay que han muerto del concierto que acaban de pegar. Ahí lo lleva. Bueno. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Han muerto de un concierto. Es una muerte un poco rara, pero es una muerte. Venga, ponte a pescar. Y... Tío, me gustaría pegar al petróleo, pero hoy no me va a dar tiempo, eh. No me va a dar tiempo. Venga, 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 venga. Siguiente turno. Dale, dale, mixto. Eh... Nueva Deli. ¿Me vas a hacer...? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me podrías hacer...? Hostia, Nueva Deli. No me digas que no tienes nada construido. ¿Pero a qué cojones estás dedicado? ¿Esta ciudad? Vale, tiene un montón de maravillas, pero es lo único que ha hecho. Nueva Deli. Un poquito monumento, un poquito biblioteca, un poquito acueducto, un poquito algo. Que me tiene en la ciudad hecho unos zorros. En fin, a ver. Veme haciendo la biblioteca. Y luego me haces el granero. Y luego me haces el acueducto. Y luego me haces el monumento. Y luego me haces el santuario. Y las murallas. En fin. Veme haciendo cositas, macho. Que no me tienes en la ciudad hecha una porquería. Madre mía, Gandhi. Gandhi estaba zumbado de la cabeza. Mucha maravilla. Pero luego la ciudad estaba hecha una mierda. No me convence, compi. ¿Qué haces ahí en el jeep todoterreno ahí subido encima de las ruinas? ¡Gripolla! Que me vas a romper las ruinas. Que las tengo que investigar. Al final vamos a tener tú y yo problemas. A ver. Elegir producción en Arus. Vamos a empezar a hacer hospitales, ¿no? Que es bueno para crecer. Que la gendarmería... No podemos hacer, sí. Venga, vamos a hacer un hospital. Que siempre viene bien. Vale. Y tú deberías hacerme la bolsa. Pero me vas a hacer un... Un arqueólogo, tío. Porque los arqueólogos espichan cuando... Cuando hacemos eso. Vale. Y este gran profeta... Este gran profeta... Creo que lo vamos a llevar a Hong Kong, oeste. Vamos a llevarlo para arriba. Que quiero que me hagan... Va a ver. Arqueólogo. ¿Dónde había una mierda de estas? Aquí. Vente para acá. A excavar, se ha dicho. En el bosque. ¡Eh! ¡Quédate tú! Tío, quiero hacer el petróleo. Nuevo acuerdo de investigación. ¡Hostia! Las rutas comerciales. Ciudad de Panamá ha saqueado la ruta... ¡Wow! El Louvre. Parece un gran artista cercano. Eso siempre viene bien. Pues vas a hacerme una obra de arte. A ver qué me hace. ¡Laaaa! Me ha hecho un cuadro. ¡Wow! Los pacificadores. Claro que sí. Tienen la pinta de pacificador que tengo yo, ¿eh? Mola bastante. Tiene sentido que yo tenga esta pintura. Vale. Barco fañanero. Ponte a pesca. ¡Hala! Tira eso ahí. ¡Y qué cojones acaba de pasar aquí! ¡Oye! Que estaba exprimiendo esto. Me lo acabas de romper. Vale. No sé qué hacer aquí. ¿Me pongo a construir ahí una cosa? O me vengo quizá... ¿Alguna cerca de casa? No. No tengo ninguna en mi propio territorio, ¿verdad? Ah, sí. Aquí, mira. Pues vente para acá. Vente para acá, arqueólogo. Tira para allá. Sí, quédate tú. Venga, va. ¡Pero ahora qué he hecho! ¡Pero qué he hecho! No he hecho absolutamente nada. Estoy excavando. ¡Iros a la mierda todos ya, hombre! Toma por culo, tío. Pero si no he hecho absolutamente nada. Estoy a mi rollo. ¿Qué es esta mierda, tío? El culto al Godolfo ya no me envía oro. ¡Ah, güey! ¡Pero si no he hecho nada! Vale, estos van a entrar en la época moderna, ¿eh? Ojito con las gilipollas, ¿eh? Estos van muy lanzados, ¿eh? Época moderna. Bueno, yo ya estoy... No, no. Yo estoy a punto de entrar en la época moderna dentro de cuatro turnos. Pero, ojito con Dido, que Dido va bastante, bastante lanzadilla, ¿eh? A ver... ¿Tío? No he hecho absolutamente nada. Me estoy dedicando a escarbar ruina. Es lo único que he hecho. Lo único. ¡Iros a la mierda todos! ¿Por qué? No lo entiendo. Os lo juro, ¿eh? Os lo juro que no lo entiendo. Ah, ya no hay más que investigar. Pues... Quédate aquí en el arco. Tío, ¿en serio, tío? ¿Qué cojones? ¿Sabes por qué todo el mundo me odia? A ver, dentro de un turno... A ver, Amberes. De alguna manera, no. Estás aliado con Dido. Si te doy un poquito de dinero... ¿Cuánto subes? ¿Y si te doy otro poquito de dinero? ¿Y si te doy otro poquito? ¿Y si te doy otro poquito? ¡Joder! Lo que me ha costado a la Virgen Santísima. A ver... Venga, un turno. Vale, tenemos a un nuevo aliado. Ya tenemos unos cuantos aliados como para intentar hacer cositas. Vale, hazme la comisaría. Y... Terminando muralla. Vale, Nueva Delhi, hazme el... Hazme la universidad, tía. Tío, Nueva Delhi. Eres una vergüenza de ciudad, ¿eh? Así de claro te lo digo. Es la peor ciudad de la historia. Como no puedas tener absolutamente nada. A ver... Hazme un sitio de interés. De la antigüedad, sí. Una esculturita gratis que consigo. Siguiente turno. Venga, la votación. Vamos a votar. Gustavo Dolpho ha firmado la paz con Amberes, tío. Yo voy también a denunciar a todo el mundo, creo, ¿eh? Estoy hasta los huevos de que la gente me denuncie, tío. Venga, hora de votar. Barco de carga... Con... Utrecht. Tío, es que el dedo me da mucho dinero, tío. Mucho. Estoy ganando una pasta gansa. Pero una pasta que estoy ganando. Bueno, hora de votar. A ver. En clave de... A ver, no quiero que me prohíba la seda. Porque me da felicidad, básicamente. Entonces, claro. Yo voy a votar que no a esto. Y si este se enfada, que le den por el culo. A ver. Que ha salido en la votación. Espero no haber perdido la seda, tío. Se desestima la resolución. Bien. 6 votos de sí de Cartago, pero 2. Y 2 sí de Arabia, ¿eh? Puñeteros de Arabia, tío. Pero no han podido hacer nada contra los 7 míos y el 1 de Suecia. Ha, ha, ha. Ha está empatado, ¿eh? O sea, 6, 7 y 8, ¿eh? Se ha empatado. Si no es por Suecia, perdemos. Puñetero. No. Pero tenemos la refrigeración. Y ya tenemos los submarinos. Eh, 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 eh. Señor Gorbachov, derribe ese muro. Claro que sí, derribe ese muro. Me cago en la leche. Vale, tenemos un nuevo espía. Creo que lo vamos a mandar a... ¿Jong... ¿Cómo no? Vale, no. Vale, aquí no tengo espía. Vale, tengo uno en Kiev. Y el otro en Manzan Congo. Vale, lo vamos a mandar a Hanoi. Vente a Hanoi. Vamos a sentar a hacerle la rosca a todas las ciudades que podamos. Y... Pues... Debería de ponerme... Es que claro, como estoy haciendo máquinas de vapor, sí debería hacer buques blindados. ¡Wow! Vamos a hacer los buques blindados. No, acero. Ah, necesito acero para los buques blindados. Claro, tiene sentido un poco. A ver, sentido tiene. Uh, tengo que hacer acero, pólvora, metalurgia, fusiles, máquinas de vapor. Vale, vale, vale. Si es que tengo que avanzar todo esto, tío. Lo tengo muy dejado atrás. Venga, va. Vamos a empezar con la máquina, con los buques blindados. Y... Siguiente turno. Vale. Vamos a competir a esta gente en la religión. Y lo vamos a dejar por aquí, señores, ¿vale? Ha sido un episodio largo, luego editaré para que no sea tan largo, pero... No ha pasado muchas cosas, pero... Ha sido interesante, tío, ha sido interesante. En fin, señores, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.